¡Eso no es! ¡Viene Yael! ¡Viene Yael! ¡Ángala! ¡Está a 100 metros! ¡Está a 100 metros! ¡Yael Morales Oseguera de Oaxaca y a Kioko! ¡Está a 50 metros! ¡Que se escuche esa porra! ¡Venga! ¡Lo está repitiendo! ¡Lo está haciendo! ¡Lo está repitiendo! ¡La doble corona de Yael! ¡Felicidades! 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 ¡Yael Morales! ¡Nuevamente la vuelves a hacer! ¡Oye! ¡Lo dijiste! ¡Lo dobleteaste! ¡Lo prometiste y lo cumpliste! ¡Yael! ¿Cómo te sientes? ¡Ay! ¡Muy feliz! ¡Emocionada! ¡A pesar de que me perdí con un kilómetro! ¡Aquí estamos! ¡¿Cómo que te perdiste un kilómetro?! ¡Oye! ¡Y aún así! ¡Está llegando en primero! ¡Así que! ¡Yael! ¡Papelazo el que estás haciendo el día de hoy! ¡Y arriba Oaxaca! ¡Yael! ¿Cómo te sentiste en este trayecto? ¡Hiciste un poco más de tiempo! Prácticamente estamos hablando de cuatro minutos Me imagino que fue por la pérdida de la ruta Pero en relación a eso ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo presión de competencia Atrás de ti? Pues de hecho, Karina sí viene Atrás de mí cuando me perdí Y volví a retomar la ruta Eh! ¡Iba adelante! ¡Iba! ¡Yo sigo! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y aquí andamos! ¡Perfecto! ¡Yael! ¡Muchísimas felicidades! ¡Un fuerte abrazo! ¡Felicidades! En el momento decisivo donde dijiste esta carrera prácticamente ya la tengo en la bolsa. Me imagino que fue en los últimos kilómetros. Así es, en los últimos kilómetros me encontré también al coach y a las corras de todos ustedes y pues aquí andamos con el primer lugar y le tuve que meter y aquí está. No se pudo bajar el tiempo, pero esperamos que el próximo año sí sea. Oye, ¿qué esperamos de ti en Tepec? Pues fue con todo y por todo, ya sabes. ¡Perfecto! Pues un aplauso a Jael Morales Oseguera. El Mejío Corregata, lo mejor que me va a dar el título hoy por hoy del equipo Corro Mejía, Jael Morales Oseguera. Y bueno, no dejar atrás a Héctor Rodríguez, que le hizo un papelazo. Están cerrando con todo. Aquí venimos a dejar de todo nuestro chico mundo ayer. Y bueno, bien, gracias.